Está bien, pero ¿sabés lo que pasa? ¿De dónde voy a sacar? Yo ya sé que yo te compré a vos los dos caballos y la camioneta esa. Pero yo ahora no tengo de dónde sacar 3 millones y medio de pesos para devolvértelo. En el momento, en el momento... Si me vas a gritar te corto el teléfono. En el momento que yo te compré yo tendría que haber tenido la plata. Es verdad, es verdad, ahí tenés razón vos. Pero yo tengo razón también cuando te digo que no la tengo y que de dónde querés que la saques. Pero no somos amigos de chiquitos, de la primaria, que jugábamos juntos en el arenero, nos tirábamos pedos, nos tocábamos los pistos. ¿Te acordás o no te acordás? ¿Me das una semana para conseguir la plata? Perfecto, Carlos. Vamos a hablar en esos términos entonces. En una semana tengo tu plata. Hola, Antonella. Te llamo para pedirte un favor. ¿Sabés qué? No, ¿sabés qué? Me equivoqué yo. Te llamaba para pedirte plata, pero evidentemente para pedirte plata no te tengo que llamar. No, ¿sabés por qué te pido plata vos? Hace dos años que estoy cuidando a tus hijos. No apareciste más por casa. ¿Entendés? ¿Te acuerdas de tus hijos? Los nenitos chiquitos ya están re grandes. ¿Vos no sabés lo que son? Son un plato. Tengo una deuda de tres palos y medio. Llamaba para pedirte un favor. Pero claro, quita, no te puedo pedir. Me equivoqué yo en llamarte. ¡Gracias! ¡Chau! Bien, estamos en un problema. Evidentemente me van a venir a matar porque debo estos tres millones y medio de pesos. El olor ha quemado, tremendo. Algo se prendió fuego. Se prendió fuego algo. Voy a llamar a los bomberos ahora mismo. Pues imaginate si vieron incendios realmente. Estos tipos tardan en atenderse, muere la gente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Algo olor ha quemado? ¿Tú en casa hay olor ha quemado? Pene de bronce. ¿Cómo quien habla? Pene de bronce. Exacto. Estoy en casa, hay olor ha quemado. Viene de afuera. Voy a ir a chequear. Les pido mandar una dotación. Por lo menos tres, cuatro camiones. Puede ser grave. Hay que ser así con esta gente porque si no, no te dan bolas. Se te puede estar prendiendo fuego el karting. Lo que tengas en tu casa. Voy a ir a revisar qué pasa. ¡Uy! El humo que hay acá. ¡Mirá el humo que hay acá! ¡Se hizo mierda todo! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué significa esto? ¡Hola! ¡No! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Quedate quieto, quedate quieto! Tranquil, tranquilizate, tranquilizate. ¿Qué estás tomando? ¿Qué es esto? ¿Te estás emborrachando en mi jardín? ¿Es un cigarrillo en la boca? ¡Quedate quieto, quedate quieto! ¿Qué te pasó? ¿Quién sos? ¿Qué te pasó? Contame tu historia. ¿Tu nave? ¿Explotó tu nave? ¿Estás bien vos? Mirá, te lastimaste la rodilla. Es tremenda esta herida. Hay que cauterizarla rápidamente. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes nombre? No. ¿Tu nave explotó que hubo un desperfecto en tu nave? La quinta válvula estalló. Bueno, vamos. ¿Puedes caminar? No. ¿Qué? ¿Ya habrá agua? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Tranquilo. Sentate acá. Vení. Sentate acá. Sentate, sí. Es una mesa, es una mesa. Tranquilo. ¿Estás bien? ¡Miráme! ¡Estás bien! Necesito explicaciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que tu nave explotó? ¿Vos venías? Contame, hacerme señal. ¿Algo? ¿Entendés el español? Bueno, entonces, decime qué carajo pasó. Venías con la nave. Andando. Bien. ¿Y de ahí? ¿Un asteroide? ¡No! ¿Y entonces? ¡No! Tu nave estalló. Y vos caíste. ¡Claro! ¿Fue lo había? ¿Cómo era el fuego? ¿Cómo era el fuego? ¡Hacerme con la mano como era! ¡No! Tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso. Sé que es un momento difícil, pero no te pongas mal. Yo te voy a cuidar. Acá te vamos a tratar bien. Estás en la casa de pene de bronce. Seguramente no sepa todavía quién soy, pero lo vas a saber. Soy muy famoso en este planeta. Explicame de vuelta qué pasó con tus compañeros. Sí. ¿Tus compañeros? Se fueron. ¿Vos quedaste solo en la nave? ¿Con el incendio? ¿Cómo era el incendio? No, contame cómo manejaba la nave. ¿Cómo? ¡Ah! Estaba manejando y entonces... ¡No! ¡Qué tremendo! Y ahí caíste. Y justo caés en mi patio. ¿Qué pasó con tu perro tuyo? ¡Tu mascota! ¿Qué pasó con tu mascota? ¿Era un perro tuyo? ¡Se murió! ¡Murió en el incendio! ¿Cuándo se murió? ¡Ah! ¡Cuando cayó! Cuando cae la nave y golpea contra el piso. ¡Tu mascota muere! ¡Dramáticamente! ¡Claro! Y lloras. ¡Claro! ¡Mirá cómo lloras! ¡Pobre! ¿Y ahora cómo te sentís, mamina? ¿Te duele la cabeza? ¿Sí? ¡Ay, pobrecito! ¿Querés un geniol? ¡Oh, que me fumó un pucho! ¿Querés fumar? Acabás de chocar con tu nave. No entiendo. ¿Querés fumar? Permiso, señor. Yo le voy a prender ahora el... ¡Ah, lo fuma apagado! Así se fuma en su planeta. Apagado. ¡Ah, está bien! Ahora dígame, ¿qué es lo que usted... ...viene a hacer ahora acá a este planeta? ¿A qué venía? O usted pasaba y chocó en el aire. Usted pasaba y choca en el aire. Y cae. Bien, perfecto. ¿Ya se lo puedo... ¿Se lo va a comer o lo puedo...? Lo saco. Bien. Déjeme preguntarle una cosa, señor alienígena, porque yo esto no puedo evitar preguntarlo. Yo noté que usted tenía una botella de cerveza en la mano. Escúcheme, usted no puede manejar alcoholizado su nave espacial. No, esto no, porque a mí me pasó lo mismo. Tuve que pagar 12 lucas, ¿entendés? Entonces, usted no puede hacer esto. ¿Usted qué hacía bebiendo alcohol conduciendo su nave espacial? Explíqueme eso. Hasta... Estaban de joda, estaban de joda en la nave. Está... Bien, perfecto. ¿Qué le pasa, alienígena? ¿Qué le... No, espere, ¿qué pasa? Está respirando mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Le voy a decir algo, señor alien. Usted quédese tranquilo. Siéntese que se lastimó, se raspó la rodilla en el choque y eso es complicado de curar. Yo tengo que hacer un llamado. Usted quédese tranquilo. Bueno, nosotros acá lo vamos a tratar de 10. Nosotros acá lo vamos a cuidar, le vamos a dar un vaso de agua, una, una, una... Le vamos a mostrar las comidas de mi tierra, pizza, empanada, guiso, la cacerola, chichito, palito. Sí, no conocés, no conocés, pero te vamos a hacer conocer todo. No, racata acá, racata acá, el folklore y todo. Le va a encantar, le va a encantar. Bueno, escúchame, te doy un llamadito y te dejo que te arreglamos la nave y te vas, ¿eh? Sí, te vamos a arreglar la nave, ¿estás contento? Te vamos a arreglar la nave, te vamos a arreglar la nave. ¡Vení, ahora, dale, 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 dale! Atále, 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 atále. Atále la mano, que te quiera esto a las conchas de tu madre. No, llenadita, cabrón. Tráeme el teléfono, tráeme el teléfono, dale. Llamó, 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 llamó. ¿Lo tenés el número? Ya lo consigo en Google, rápido. TELÉFONO DE LA NASA Tengo la asistente que yo le digo lo que quiero y me dice Pizzería Juan Carlos me da el número, la dirección Mira, TELÉFONO DE LA NASA Hola, 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 hola Can you, can you pass me by the, for the person that we talk Spanish? Thank you De chico manejo el inglés yo, es una cosa que la tengo adquirida Hola, ¿cómo andás papá? Escuchame, pene de bronce, pene de bronce El de los videos, sí, Ricky Padden, rapapapa Ese, ese mismo Llamo precisamente a la NASA porque hoy en mi jardín lo vas a creer o no Cayó un alienígena después de chocar con su nave En la explosión, los amigos zafaron pero murió su perro, él está entero Se la pone rodilla un poco pero está entero Escuchame una cosa, pedazo de sorete ¿Querés el alien o no lo querés? Qué hijo de puta Bueno, entonces, ¿sabés dónde vivo yo? Ah, ¿sabés dónde vivo porque tienes GPS en teléfono? Bueno, no me importa un carajo, no te voy a abrir la puerta cuando vengas acá, ¿sabés? Que eres el alienígena, te la hago corta Cuatro palos y medio, cinco palos, ¿eh? Me pongo loco, te pido seis y no me vuelvas loco, ¿eh? ¡Más, más, más! ¡Más! ¡10 pavas no quiero! Pon el alien ¿250 pesos? ¿Pero vos qué te pensás, boludo? Que tengo un cariche tuyo acá ¡Te digo que tengo una alienígena de otro planeta! Poné un cuchillo en el cuello No, 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 que me desmonetiza el video No, no, poné otra cosa ¡Emerazarlo! ¡Emerazarlo ese hijo de puta! ¡Emerazarlo! ¡Emerazarlo! ¡Es que vale la cara con el pucho! ¿Querés que te ponga... ¿Querés que te ponga el camarito de este muestro? ¡Míralo! ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves? ¡Vos hablale! ¡Decide! ¿Cómo murió tu perro y eso? ¡Desatale una mano para que le muestre! ¡Contale cómo te explotó la nave! ¡Ahí está! ¡Hacele! ¡No, no! ¡Que venías ahí caminando, andando y explotó! ¿Viste? ¡Ves! ¡Así! ¡Hasta de vuelta! ¡Se va de toda la mierda si vos no ponés la plata! ¡Este alien se muere! ¡No pasa esta noche! ¿Lo meto en la parrilla? ¿Lo comemos en casa? ¡Mirá que tenemos hambre! ¿Yo te digo en serio? ¡Este alienígena yo te lo mato acá! ¡Te lo mato acá! ¡Lo estoy apuntando con una carabina! ¡Vanos a saber lo que es esta casa! ¡Estamos repletos de armas! ¡8 millones 500 dicen acá! ¡Mi equipo! ¡Última oferta! ¡Última oferta! ¡O matamos el alien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lo quiero en un sobre! ¡En un sobre lo dejás adentro del cartero de la plaza San Benito de Mayo! ¡Yo lo voy a pasar a buscar con un auto negro! ¡No! Bueno esa parte no la tenías que saber! ¡Déjalo donde yo te dije! Y el alien se los entrego cuando yo vengo a casa con los billetes y los cuento acá en casa y están todos y son originales, son reales Yo el alien lo... ¡Se murió boludo! ¡Perfecto! Ustedes me traen los billetes, yo los cuento, el alien se suelta ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Hasta luego! ¡Chau chau! ¡Lo vamos a llenar de plata! ¡Vamos a ver si te va a tu casa! ¡Fijate si se murió! Mía Calita quiero que sea mía, mía, mía Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día Mía Calita quiero que sea mía, mía, mía...